Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Divertido en Conflador Bueno chicos y chicas, perdonen por no subir videos Es que estoy muy inactiva en Youtube Y nada, acá me tienen de nuevo Y nada, les voy a decir por qué no subía videos Bueno, dos motivos Se coló un dedo Bueno, dos motivos Uno, no subía videos porque pasé a ser mi abuela Dos, porque no sabía que grabar Así que nada, acá me tienen de nuevo Nada, en este video les voy a mostrar cómo está mi perra en este momento ¿Se acuerdan de la perrita Kiara? Bueno, creció mucho Así que nada, te las quiero mostrar ahora cómo está Porque no subí cómo iba creciendo ni nada Y ahora Kiara tiene 8 meses, 7 meses creo Bueno, no me acuerdo muy bien, nació el 12 de marzo Ya que encuentras Y nada, voy a buscar a mi perrita Perrita Yo le digo ternera porque se parece una ternera la verdad Pero bueno, ahí está Ven Miren ¿Dónde está? Ahí, esa perra es Kiara Bueno, ven chicos, está muy grande, mirá Vení Está muy grande ¿Se acuerdan cómo era? Era una bebé Ahora está un gigante Mi Kioro creció Mi Kiorita creció Mi nena Creciste mucho bebé Soy chicos que veía que queda así De chiquita para toda la vida Pero bueno Pero bueno, nada No No queda así chiquita Y que nada Acá tiene a la ternera Que nada Ustedes dirán No es Kiara Pero sí es Kiara, chicos Creció mucho Ya duerme afuera Niña, tiene su cucha y todo Pero no duerme en la cucha Duerme afuera con mis otras perras No tiene nada de eso Bueno chicos, miren Juega con esta pelota ¿Se acuerdan mi pelota roja? Bueno, así quedó Las consecuencias como son, ¿no? Mirá Mirá el atajo que le hizo mi perro A la pelota Chicos, que está muy linda Kiara Ah, mirá Y bueno, nada chicos Eso Así está mi perrita Así que nada Eso Vení Mi Kiara Creció mucho Que escupa el pollo Y bueno, nada Espero que les haya gustado este video Así que nada Si les gustó este video No olviden darle like Suscribirse Y escribir a la campanita de notificaciones Y bueno, nada Y también si les gustó Como está Kiara Ignore mi mano Que mi hermana me pegó Me tengo que lavar la mano ahora Así que nada Si les gustó Kiara Darle like también Así que nada Para si hago más videos con Kiara Que escupa el pollo de una vez Y coman Espero que No se hayan contagiado De coronavirus Y si Y tomen agüita Para que no se contagien Y nada Tomen mucha agüita Y nunca olviden tomar agua Que es buena para la salud Y para todos Y nada chicos Chao Vení Kiara Chao chicos